En este video vamos a aprender a corregir un problema que existe cuando creas una aplicación de Blazor WebAssembly utilizando ASP.NET Core 3.1 Preview 1. Estamos en Visual Studio, en la versión Preview de Visual Studio, y yo le voy a dar a Create New Project, Blazor App, Siguiente, Prueba, Error, le voy a poner, voy a presionar Enter, yo voy a escoger Blazor WebAssembly, y fíjate que yo voy a utilizar ASP.NET Core 3.1, le voy a dar a ASP.NET Core Hosted, y le vamos a dar a Crear. De este error ya me han escrito varias personas, por eso he decidido hacer un video, para mostrar su corrección. Fíjate que hemos creado el proyecto, y si yo intento compilar la aplicación, me sale el error que dice el actual .NET SDK no soporta, 3.1, etc. El problema está, en que si tú abres, por ejemplo, PowerShell, o cualquier línea de comandos, en tu sistema operativo, y tú dices .NET-version, en mi caso me sale la 3.0, pero este es un proyecto de 3.1, y yo tengo .NET Core 3.1 instalado. Para ver eso, yo puedo decir .NET-list SDKs, y aquí como podemos ver, tenemos 3.1 Preview 1. Entonces, lo que podemos hacer es crear un archivo de global.json que apunte hacia .NET Core 3.1 en el root de nuestra aplicación. Vamos a hacer esto. Vamos a ver que yo puedo venir al Solution Explorer, yo puedo darle clic derecho acá, Open File in Folder Explorer, y vamos a ver que estamos acá, y yo voy a ir hacia el root de mi proyecto, que en este caso es donde está la solución. Yo voy a presionar .NET-list SDKs, porque voy a necesitar esto que tenemos acá. La idea es que vamos a crear un archivo de global.json, el cual nos permite definir ¿Qué versión del SDK de .NET Core vamos a utilizar en nuestro proyecto? Para eso yo voy a decir .NET New Global JSON, y vamos a decir .h, para que veamos que aquí yo puedo pasarle el SDK version que yo quiero utilizar. Entonces vamos a decir . SDK version, y yo le voy a pasar entonces mi versión de ASP.NET Core 3.1. pegar acá, le vamos a dar a Enter, y me dice que el archivo global.json ha sido creado exitosamente, y si yo vengo acá, yo puedo abrir esto, por ejemplo con Visual Studio Code, y vamos a ver que es sencillamente un archivo de JSON que dice SDK y la versión. Y ahora vamos a ver que si yo voy a Visual Studio, yo tengo que cerrar Visual Studio, y ahora lo vamos a abrir nuevamente. clic derecho acá, abrir con Visual Studio, Preview, y aquí tenemos el proyecto abierto, y si ahora yo compilo la aplicación nuevamente, fíjate que ahora la compilación ha sido exitosa. Así que de esta manera podemos corregir ese error molesto que nos sale cuando creamos proyectos con ASP.NET Core 3.1, Preview 1. se fijó. sido